Música Hola, ¿cómo les va? Bueno, acá les voy a mostrar una modificación que voy a hacer en el USDX A ver si podemos incrementar un poquito la potencia Acá tenemos otro slot para poner un BS170 Así que vamos a probar agregando otro transistor Y vamos a ver cómo se comporta el equipo Si podemos incrementar un poquito la potencia Bueno, acá el equipo ya está con los 4 BS170 Ya está listo para ser ensamblado nuevamente en su gabinete Y vamos a ver cómo se comporta Y si... Primero vamos a hacer medición Cómo está el menú original de fábrica Y en caso de que no logremos que funcione Vamos a ver Tocando el menú Si logramos sacarle un poquito más de potencia Lo que estuve mirando Es que acá tenemos los pines Del WART Que después Voy a seguir las pistas A ver si está Todo en orden Hacia el conector Y si no probar directamente desde acá Con un adaptador USB Un convertidor TTL Voy a probar directamente desde acá Si puedo lograr contactar La PC con El USDX Ya que con Con el pin De la salida de 3 y medio No No he tenido éxito Bueno, la intervención es sencilla Para los que no lo hayan desarmado todavía Sacan Estos 3 tornillos Las placas Tienen un peine Que se ve acá Ahí la desmontan Y bueno Está la ranura Para poner el El BS570 Directamente Ponen el El transitor adicional Pero bueno Primero vamos a ver si Si la prueba esta tiene Tiene éxito o no Tiene sentido Tiene sentido Pero Hay que ver si En la práctica Se obtiene el resultado Que Que dicen en internet Voy a ensamblar el equipo A comprobar potencia Y les Voy comentando los resultados Bueno Acá ya lo tengo Lo único que le pongo Es el Conector de antena Lo aprieto Un Un poco Para Arrimar las tapas Nada más Lo voy a probar Así Ahora lo que voy a hacer Es Conectarlo Poner su antena Vamos a ver Que quede ahí Un poquito Si Está arrimado Ahí ya Tiene que funcionar Le vamos a poner La antena La carga fantasma Roímetro Y vamos a A ver si sucede La magia O no Eh Vamos a A cruzar los dedos Bueno Hago las mediciones Y Les cuento A ver que pasa Casi 5 vatios Bueno amigos El equipo Ya lo Lo probé Y lamentablemente El resultado Es exactamente El mismo Con el menú Original Y también Hice cambios En el TX Drive Hice cambios En el PA Vías Max Y No he tenido Una diferencia En la potencia De salida Directamente Se mantiene El valor Que tenía Antes de agregarle El cuarto Transistor BS170 Así que Doy por concluida La prueba Y veremos Que Que surge Más adelante No lo voy a retirar Lo voy a dejar puesto El transistor Y Seguiré investigando A ver si se puede Obtener otro resultado Ahora les voy a mostrar Unas fotos Que tengo Que tomé Antes de De soldar El transistor Para que vean Los valores De los transistores Originales Porque Según tengo entendido Hay algunos Que vienen Con el BS170 Y hay otros Que vienen Con el 2N7000 Este Trae El BS170 Quizás La versión Anterior Desconozco Después Le voy a Preguntar A un colega Que tiene La versión Vieja Vamos a ver Si Si el Del Trae Los mismos Transistores O no Quizás En la otra Placa Si se puede Hacer Algo Y en esta No Habrá Que Seguir Investigando Pero Para Como anda Dando vuelta El posteo Ese Por varios Lados Quería Comprobarlo Para Obviamente Si andaba Iba a ser Mucho Mejor Pero Bueno Ya por lo Menos Los que Lo iban Intentar Con este Video Ya se Pueden Quedar Tranquilos De que Agregando Simplemente El transistor Y por más Que cambien Los valores Del menú No van A obtener Ningún Resultado Distinto Hasta la próxima 7-3 Música 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 Gracias por ver el video.